¿Qué es la Constitución de la República? Luisa Binader movilizó una gran cantidad de personas frente al Congreso, también protestando para que no se modifique la Constitución de la República. Vamos a verlo, señor director. Por favor, las palabras del líder de la Constitución, Luisa Binader. La Constitución, Luisa Binader, la Constitución, Luisa Binader, la Constitución, Luisa Binader.